bueno mi gente latina nosotros queremos de verdad decirles a todos ustedes que nos sentimos muy contentos de estar con ustedes aquí en este día de hoy en esta programación con DJ Bueno está dándonos de verdad su calidad el día de hoy mezclando en vivo para todos ustedes aquí en el día de hoy encantado encantado de estar aquí encantado de estar compartiendo con toda mi gente latina un saludo de corazón un saludo maravilloso a toda gente que nos está escuchando a toda gente que está en sintonía con nosotros señores un saludo de todo corazón de verdad bueno y nosotros también queremos recordarles que Radio Sábado la tenemos junto con que está todos los sábados ahí después de la cámara que viene con la tradición de aquí en el video y bueno y de verdad nosotros estamos con ustedes todos los sábados de 9 a 11 de la noche con Iron Swan y el hombre de los Teo aquí bueno ya lo que sabes bueno nosotros queremos recordarles también que nosotros seguimos con más bachata y le vamos a dar a todos los sábados de Prince Royce es que tenemos un saludo ahora con mi cara bueno mi gente latina disfruta lo mejor de la música latina Prince Royce corazón su cara con video bueno bueno mi gente yo quiero decirle a todos ustedes que este es el hombre del Odeo este hombre sin ese Odeo no puede vivir pero nosotros de verdad nos sentimos verdad muy 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 contentos de presentarles muy orgulloso de presentarles a todos ustedes nuestra programación cada día vamos a bajar un poquito el volumen también para los días bueno ahí sí nosotros todos los sábados de 9 a 11 de la noche le brindaremos a todos ustedes lo que es este programa sábado de fiesta naturalmente en vivo desde los estudios de radiosaborlatino.com y usted junto a DJ Bueno y un servidor Andrés Batista Santos le brindamos a todos ustedes lo mejor de la música la latina así que a toda mi gente latina que se pongan en sintonía con nosotros porque nosotros le vamos a dar duro a la competencia ¿verdad? señores ustedes saben manténganse en sintonía y espero que todos los sábados ustedes estén en sintonía con nosotros y el que no esté en sintonía con nosotros no está en la movida del dominio claro claro y queremos también recordarle a todos ustedes que un día como hoy sábado 17 inició la fiesta de Bavaria la fiesta del octubre y en dos semanas prácticamente es tremendo concierto en Munich que es la fiesta de Tito Nieves en el Freyheis ¿vale? así están todos ustedes invitados así que esa fiesta vieron la fiesta bueno mi gente latina DJ bueno Milenio Mix y eso es radiosaborlatinos.com así que mantén la sintonía y yo le digo a todos ustedes que hasta luego chao que no